Hola, para Grupo INSS es un gusto que hayas ingresado a ver este video. Mi nombre es Evelyn y te invito a que prestes mucha atención a esta charla en la que estaremos brindando algunos consejos para moverte en bici de forma más segura. También al finalizar voy a estar brindando algunas instrucciones para que puedas participar por kits con elementos de prevención para el ciclista. Sin más, voy a dar inicio con esta charla, la cual hemos denominado Cleteando de forma segura. De primera mano, pues contarles un poquito sobre la pirámide invertida de la movilidad, la cual nos habla no solamente de los diferentes medios que tenemos para movilizarnos vía terrestre, sino que nos dice cuáles de ellos tienen un mayor grado de prioridad y esto responde básicamente pues a la vulnerabilidad que puedan tener esos usuarios, a los beneficios que puedan traer para el ambiente, para la economía, para la salud. Entonces, si ustedes pueden observar en la imagen, tenemos al ciclista justamente por debajo del peatón. Esto quiere decir que es uno de los medios de transporte a los cuales se les reconoce como uno de los que tiene mayor prioridad, de los cuales podemos obtener muchos beneficios a nivel de salud, que son poco dañinos hacia el ambiente y que por supuesto económicamente pues también son muy favorables. Entonces, también acá pues el uso de la bicicleta resalta algunas necesidades, una de ellas es que pues debemos de aprender a utilizarla de forma responsable y de forma segura y otra es que también como país y sociedad pues tenemos el gran reto de ofrecer al ciclista medios, infraestructura y espacios en los cuales se puedan sentir seguros y con ello potenciar el uso de este medio de transporte. Entonces, posiblemente muchos de ustedes utilicen la bicicleta, por ejemplo, para desplazarse hacia su trabajo, otros tal vez lo utilizarán como un fin, con fines recreativos o deportivos inclusive, pero ahí es donde surge entonces esta interrogante, es decir, lo estamos haciendo realmente de forma segura y con un grado de responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de estos aspectos, aquí tenemos que reconocer algunos elementos fundamentales. El primero es que pues todos tenemos ese derecho de movernos de forma libre, independientemente del medio de transporte que utilicemos, tenemos ese derecho adquirido y entonces pues deberíamos de sentirnos con ese grado de confianza de poder salir y a su vez sentirnos seguros en carretera, en las aceras, en las ciclovías, etcétera. Esto me lleva a un segundo punto y es que entonces, desde el momento en que salimos de nuestras casas, del trabajo, de donde sea, pues también adquirimos una serie de deberes y de responsabilidades que tenemos que cumplir. Por ejemplo, todo lo que está relacionado a la ley de tránsito, que para el ciclista pues de la misma forma pues aplica, el respeto hacia las autoridades de tránsito, a todo el sistema de señalización, el mismo respeto hacia las otras personas con las que compartimos la vía también juega un papel importante. Entonces, no es solamente un derecho, sino que también es un conjunto de deberes y obligaciones. Y finalmente, en un tercer aspecto, es que vamos a ver, en un tercer aspecto se van a venir a conjuntar estos dos primeros puntos y se van a traducir en todas esas acciones que como ciclista podemos realizar para garantizar nuestra propia seguridad y la seguridad de las demás personas con las que compartimos este entorno vial. ¿Y cuál sería pues el objetivo o a qué respondería el realizar todas estas acciones? Bueno, a evitar y por supuesto reducir la cantidad de accidentes que se dan en carretera y bueno, que todos podamos sin duda llegar pues de la mejor manera a nuestros respectivos destinos. Entonces, vean que básicamente el tema de prevención o las acciones de prevención se van a volver un elemento fundamental porque pues lamentablemente y como les quiero mostrar en esta filmina pues todos los años muchos de nuestros ciclistas pierden la vida en carretera y por eso es que estamos haciendo pues este llamado a todas las personas, no solamente al ciclista a que seamos responsables, a que compartamos de forma pacífica las vidas y pues a que tomemos todas las precauciones necesarias y las decisiones ojalá más adecuadas y acertadas para proteger pues precisamente nuestra integridad y nuestras vidas. Entonces, como yo les decía pues y con esto inclusive de la pandemia el uso de la bicicleta se ha vuelto cada vez más común y les ponía de ejemplo que puede ser por fines recreativos o bien por desplazamientos hacia el trabajo pero esto que nos obliga digamos a tener una interacción con diferentes situaciones y condiciones que pueden representar un peligro para nosotros como ciclistas en las carreteras y podemos encontrar un sinnúmero de ejemplos pero a continuación voy a brindarles algunos de ellos cuando hablamos de entonces de esos peligros en carretera nosotros los hemos venido categorizando en tres factores uno de ellos es el factor humano que pues está muy relacionado a las acciones y decisiones que tomamos en carretera por ejemplo, yo puedo decidir si manejo o no manejo exceso de velocidad si hago invasión al carril, si cometo imprudencias, etc. que dicho sea de paso, estos tres ejemplos que les da son las tres principales causas de fallecimiento que actualmente tenemos en el país entonces está muy relacionado a todas esas acciones y a mi condición inclusive de salud con la cual yo pues salgo a carretera otro de los factores en los que podemos encontrar algunos peligros es el asociado al medio de transporte que esto pues hace alusión a el estado por ejemplo en el cual estaría la bicicleta es decir, yo puedo llegar y tener un accidente o algún evento desfavorable porque la bicicleta sufrió de una falla mecánica entonces tiene mucha relación con el medio de transporte utilizado y finalmente y no menos importante pues se encuentra el factor relacionado al entorno vial o a las vías por las cuales vamos a transitar aquí, bueno, creo que la lista de ejemplos podría hacerse todavía más extensa pero por ejemplo podríamos mencionar cuando por ejemplo un perro cruza la calle o inclusive nos persigue como ciclistas entonces puede generar algún tipo de caída algún tipo de accidente esto está muy relacionado también con el estado en el cual están las calles temas de señalización la superficie de rodamiento inclusive aquí podríamos mencionar algunas condiciones del clima de las cuales pues no tenemos control alguno y que muchas veces pues llegan a afectar al ciclista entonces hay que estar muy alerta a cada uno de estos elementos que pueden llegar a afectarnos y que están presentes todos los días mientras salimos a carretera ok, entonces cuando bueno, hablamos de todos estos elementos que podemos topar y que de alguna forma nos pueden resultar negativos o nos pueden desfavorecer también tenemos que pensar entonces en qué acciones podemos llevar a cabo bueno, uno de ellos es o un consejo primordial es el manejar de forma defensiva o muy atentos a todas esas condiciones que les mencionaba que pueden existir en carretera y qué quiere decir manejar de forma defensiva bueno, anticiparnos a por ejemplo los errores o imprudencias que podrían cometer otras personas en carretera que de alguna forma me podrían afectar también es prever cualquier tipo de condición insegura que pudiese haber en la ruta que yo voy a utilizar que muchas veces sufren cambios ¿verdad? tal vez de un día para otro por ejemplo ya no está una rejilla o una tapa de una sobre la superficie de rodamiento y bueno, eso produjo algún tipo de caída algún accidente y demás son condiciones que pueden cambiar como les digo repentinamente entonces es estar muy alerta a este tipo de situaciones y no confiarnos en lo absoluto también manejar de forma defensiva pues es este como les ponía anteriormente de ejemplo manejar vamos a ver o tomar todas las precauciones que sean necesarias ante condiciones ambientales complicadas por ejemplo cuando llueve sabemos que podemos hacernos menos visibles para otros conductores de la misma forma digamos lo que es la lluvia la neblina puede complicar mi rango de visión este o muchas veces el mismo sol puede provocar encandilamiento entonces bueno con base a eso yo debo determinar si necesito llevar este unos lentes para protegerme del encandilamiento para protegerme de la caída del agua etcétera entonces son medidas que ya yo voy tomando con base a esa previsión de situaciones con las que puedo llegar a topar y finalmente pues podríamos decir que manejar defensivamente también este implica el corregir nuestros propios actos inseguros o imprudencias en los que muchas veces caemos o son impulsadas por excesos de confianza o porque ya tengo años manejando la bicicleta porque ya llevo años conduciendo por esta misma ruta etcétera entonces eso nos hace caer un poquito en como les digo esos excesos de confianza por acá tal vez mostrarles algunos ejemplos de algunas prácticas que no son una buena combinación por ejemplo el manejar la bici llevar objetos en la mano lo cual sin duda pues podría impedirnos frenar adecuadamente realizar algún tipo de maniobra hacer uso del celular por ejemplo sin duda nos va a apartar la vista del camino y se convierte en un elemento distractor y bueno muchas veces ha ocasionado también que las personas se caigan y resultan atropelladas golpeadas etcétera porque no mencionar el tema del alcohol o de algún otro tipo de sustancia que pues en definitiva altera nuestros sentidos y nuestro grado de conciencia sobre el entorno verdad que tenemos alrededor el mismo equilibrio entonces pues no son buenas combinaciones y pues también se da la práctica de ir escuchando música pero eso también puede ser un factor de riesgo importante ya que nos aísla también de ese entorno y podríamos no percibir algún tipo de advertencia por ejemplo el pito de un vehículo no sé el llamado de alguna persona etcétera entonces realmente estos son ejemplos de combinaciones que no son tan adecuadas a la hora de utilizar este medio de transporte acá en esta imagen pues también creo que podemos visualizar una práctica que no es tan segura y que este no solamente ha generado accidentes sino que pues es una de las prohibiciones que indica la ley de tránsito para el ciclista entonces es importante no caer en esto principalmente por un tema de seguridad y de salvaguardar esa integridad de cada persona como ciclista ok entonces que si se vuelven buenas prácticas o cuáles son excelentes compañeros de viaje en bicicleta aquí podemos mencionar por ejemplo el uso de elementos de protección como lo que es el casco el chaleco y bueno de ahí podríamos mencionar otra serie de elementos los guantes el calzado adecuado las gafas ¿verdad? por supuesto lo que son las luces tanto delanteras como traseras y pues recordando que son tanto el chaleco como las luces pues ese medio que tenemos para hacernos visibles y llamativos para otros conductores entonces es importante siempre utilizarlos y por supuesto garantizar que estén en las mejores condiciones tanto bueno lo que les mencionaba luces el chaleco y por supuesto el casco esto con la finalidad de que realmente pues cumplan la función para la cual yo los estoy necesitando también podríamos mencionar acá como recomendación que muchas veces hacemos uso de salveque y digamos nos colocamos por ejemplo la cinta reflectiva o el chaleco y encima el salveque entonces realmente ahí perdemos la función para la cual estamos necesitando el chaleco o la cinta acá lo que podríamos hacer es colocar unas cintas fijas por ejemplo al bulto o bien colocarnos primero el bulto y encima ya el chaleco o la cinta reflectiva también es importante tener en cuenta que cuando llevamos prendas largas o los cordones digamos de las tenis o los zapatos que estos elementos se pueden enganchar en las partes móviles de la bicicleta entonces de alguna manera debemos de alejarlos y asegurarlos para que no vayan a provocarnos una caída para que no se enganchen como les digo pues en los platos de la bicicleta etcétera entonces eso es importante también tomarlo en cuenta bien otro de los consejos acá importantes para tratar de prevenir los riesgos o peligros asociados a el factor vehicular o el factor de medio de transporte que en este caso es la bicicleta es tener la buena práctica de revisar y dar mantenimiento periódico a el medio de transporte en este caso pues este pues recordemos que pues esta inspección que podemos hacer de la bicicleta es el medio que tenemos para detectar algún tipo de irregularidad de defecto de deterioro que eventualmente podría ocasionarme un accidente en carretera y bueno poníamos algunos aspectos que se pueden revisar de la de la bicicleta por ejemplo el estado de los neumáticos la presión descartar desgastes objetos incrustados algún tipo de deformidad la dirección y manivela que por supuesto gire adecuadamente que no tenga ningún tipo de deformación o rupturas que esté bien sujeta y correctamente ajustada que no falte ninguna pieza con las ruedas y los radios de la misma forma pues verificar que estén correctamente sujetos al marco de la bicicleta descartar deformidades que algo esté fuera de lugar y cualquier tipo de ruptura de deformación los frenos es importantísimo por ahí revisar desde las manillas que realmente cuando yo las accione detengan las ruedas que los cables de los frenos pues no tengan herrumbre que no se estén deshilachando que no haya ningún tipo de corte herrumbre etcétera el marco también es importante pues hacer una inspección general descartando pues algunos de estos elementos que les mencionaba como herrumbre algún tipo de deformidad etcétera verdad todo lo que por ahí podamos inspeccionar en la estructura que tiene como tal la cadena tiene que estar correctamente engrasada la medida lo posible pues bastante limpia verdad o libre de barro otro tipo de suciedad que no esté digamos que no tenga reparaciones hechizas que se encuentre bien ubicada donde tiene que ir verdad y que no está estirada y finalmente por ahí tenemos lo que son los los platos que pues ahí también es importante garantizarnos que no hayan partes sueltas flojas desgastadas rotas que tengan exceso de suciedad verdad que eso muchas veces acelera pues el deterioro de estas piezas y de la bici en general entonces es muy importante pues someter la bicicleta periódicamente a inspecciones ojalá antes de cada uso y pues a un mantenimiento también de forma periódica ok también tenemos por acá que como medida de prevención deberíamos de hacer una planificación del viaje que yo voy a hacer en la bicicleta esto con el fin de poder identificar si hay zonas de especial digamos vulnerabilidad para mí como ciclista porque tal vez tienen intersecciones o porque tal vez los vehículos circulan altas velocidades porque tal vez hay falta de iluminación y todos esos factores de riesgo que podríamos encontrar yo debería de irlos tomando en cuenta para seleccionar la ruta adecuada recordemos que vamos a interactuar con peatones con diferentes tipos de vehículos adicional como les decía las condiciones de las vías etcétera entonces yo debería de hacer una selección de la ruta tomando en cuenta la que me ofrezca pues una menor cantidad de riesgos y acá tal vez es importante mencionar que tenemos que extremar medidas de precaución si voy a tener que pasar por rotondas o intersecciones ya que muchas veces estos puntos son donde hay mayor conflicto entre los vehículos y los ciclistas entonces es muy importante que si voy a transitar por este tipo de zonas pues pueda tomar todas las las previsiones del caso fijarme bien si viene o no viene carro a pesar de que yo lleve la vía reducir un poco la velocidad etcétera ok también hablábamos de bueno anteriormente yo les mencionaba que una de las principales causas de fallecimiento en el país son los excesos de velocidad esto no aplica exclusivamente para vehículos motorizados es decir aquí podría entrar también lo que es el ciclista y pues debemos extremar las precauciones acá ¿verdad? especialmente si hay condiciones como climáticas desfavorables como lo que es la lluvia si estamos transitando por pendientes pronunciadas o si hay muchas curvas si tal vez los terrenos no brindan la mejor estabilidad etcétera entonces es una recomendación que es importante tomar en cuenta y principalmente pues aplicar las medidas que correspondan para no vernos afectados por temas tanto de velocidad como de pues todo lo que trae un mal clima por ejemplo de la misma manera pues es importante comunicar a los conductores cuáles van a ser mis intenciones o mis próximas acciones y movimientos entonces una manera sencilla de comunicarnos es por medio de las señales ¿verdad? si por ejemplo yo voy a doblar a la izquierda a la derecha si me voy a detener si voy reduciendo la velocidad etcétera pues yo puedo hacer algún tipo de señal manual que me permita comunicarme con otros conductores que vengan a mi alrededor entonces es importante adquirir este tipo de prácticas para pues evitar cualquier tipo de conflicto en carretera ok adicionalmente queríamos compartir con ustedes otros consejos por ejemplo relacionados al uso de espejos retrovisores en la bicicleta tal vez no es una práctica tan común pero si puede traer bastantes beneficios en el sentido de que evita que el ciclista tenga que volver a ver hacia atrás para ver si viene otro vehículo para ver si puede hacer algún tipo de adelantamiento ya que esto pues ese momento en el que la persona vuelve a ver hacia atrás pues este hace que pierda de vista lo que tiene hacia el frente podría perder también lo que es el equilibrio entonces los espejos retrovisores podrían cumplir esa buena función para evitar este tipo de situaciones también cuando pensamos o más bien cuando transitamos cerca de vehículos estacionados es importante tomar distancias de seguridad con respecto a los vehículos ya que muchas veces han abierto las puertas de forma inesperada y golpean al ciclista o bien los obligan a hacer algún tipo de maniobra evasiva y finalmente terminan también pues teniendo algún accidente entonces eso es otra consideración importante a tener en cuenta también con respecto a los movimientos que realiza el ciclista es importante que sean lo más sutiles posibles pero pues bien firmes para garantizar el buen equilibrio y evitar lo que es el zigzagueo entre los vehículos también para no tener ningún tipo de colisión o pérdida de equilibrio etcétera también por acá pues mencionar el tema de no circular o más bien evitar circular por carreteras de más de 80 kilómetros por hora esto principalmente por un tema de seguridad ya que por ejemplo si compartimos esa vía con vehículos motorizados y uno de estos nos impacta pues el riesgo de muerte para el ciclista que en este caso sería el más vulnerable pues aumenta o puede ser de hasta un 60% entonces por como les digo por salvaguardar nuestra integridad nuestra salud pues es importante evitar transitar por este tipo de zonas también tenemos que considerar que si compartimos la vía con vehículos de gran volumen como autobuses como trailers vagonetas maquinaria agrícola etcétera etcétera es importante mantener una distancia con respecto a estos ya que pues ellos tienen dos condiciones particulares y que pueden generar grandes riesgos para el ciclista como lo son las zonas ciegas o puntos ciegos que son esas áreas en las cuales el conductor no tiene visibilidad ni siquiera haciendo uso de los espejos retrovisores y bueno es muy similar a la imagen que ustedes ven a su izquierda en donde bueno tiene puntos ciegos tanto adelante como atrás a los costados y por tanto es importante mantenernos fuera de esas zonas intentar conocer cuáles son y mantenernos por fuera para que no nos vayan a golpear o a colisionar etcétera y otra de las condiciones que estos vehículos tienen es que realizan giros muy amplios ¿verdad? principalmente a lo que es la derecha entonces si nosotros quedamos atrapados dentro de ese rango de giro pues muy posiblemente el vehículo nos vaya a golpear o nos pueda ocasionar algún tipo de caída atropello etcétera entonces pues es importante también mantenerse atentos a la maniobra que vaya a realizar el conductor y dar la distancia necesaria para no quedar dentro de ese radio de giro y bueno ya para ir finalizando pues como les mencionaba anteriormente pues todos vamos a compartir las vías en diferentes medios de movilización pero si yo como ciclista puedo ceder el paso a otros vehículos por ejemplo debería hacer lo posible ¿verdad? siempre y cuando pues yo tenga como por ejemplo como orillarme que eso no represente ningún riesgo para mí y de esa forma pues que la otra persona pues pueda rebasarme de una forma más segura y también pues evitar cualquier tipo de roce con entre los mismos vehículos ¿verdad? con la bicicleta etcétera entonces es importante también tener estas buenas prácticas y bueno ya para cerrar entonces rescatar tres puntos uno de ellos pues es el protegernos como bien les mencionaba con elementos como lo es el casco que puede significar o ser una diferencia entre una lesión grave o la misma muerte con las luces el chaleco que nos hacen visibles para otros conductores etcétera el mantenernos siempre alerta ¿verdad? siempre muy atentos a todo ese entorno que nos rodea a manejar defensivamente ¿verdad? previendo situaciones previendo acciones de otras personas y finalmente ser responsables acatando no solamente lo que indica la ley sino poniendo en práctica todas las medidas de prevención que me sean posibles con el fin de salvaguardar mi integridad y la de las demás personas bien entonces bueno para finalizar agradecerles a cada una de las personas que han observado este video por acompañarnos y quedarse hasta acá y a continuación voy a brindarles algunas instrucciones para que puedan participar por los kits de prevención en primera instancia pues una vez que finalice este video deben de ingresar al link que se encuentra junto a la publicación allí van a encontrar un formulario en el cual deben de ingresar sus datos esto con el fin de poder contactarlos en caso de que resulten ganadores y pues deben de responder todas las preguntas que vienen en ese formulario y finalmente oprimen el botón de enviar y así de fácil pues quedan participando por estos kits tal vez importante mencionar que las rifas o los ganadores van a estar siendo contactados y la lista oficial estaría siendo publicada en el mes de octubre o meses posteriores para que puedan estar atentos a nuestras redes sociales sin más me despido no sin antes recordar que la prevención no es moda es una forma de vivir muchas gracias 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 Gracias.